¡Suscríbete al canal! Es que cierran hasta cuando no tienen que cerrar Es que cago en su puta estampa Cago en su puta estampa Qué asco de gentuza Qué asco de gentuza Sí, claro que sí Es el que lo provoca Yo solamente el esquivado Yo lo intento esquivar y aún así He ido a cerrar más Yo a esta gente es que no sé Qué idea tienen de conducir No sé qué idea tiene de conducir Y lo voy a poner desde más atrás todavía Desde aquí Porque le estaba cogiendo Ahí me ha cerrado Yo pues vale, no puedo adelantar O sea, ha cerrado en el punto de frenada O sea, no me lo he comido por reacción Y yo pues bueno He podido ponerme en el lado que tenía que ser Y vale, no nos hemos dado No me lo he comido Pero aquí Va por un lado, va cerrando Y yo pues bueno, voy por el otro lado Y yo a rebufo no quiero estar Por eso todo, en esta frenada de rebufo Se te va a ir Y aquí lo que hace Como voy por la izquierda Cierra Y yo pues vale Me deja un hueco Voy por el interior Que ya no puedo adelantar Y cuando me paso lo pongo yo Se pone él a cerrar Y además es que va cerrando Lo sigo diciendo Es que no Una cosa es que cierres Y otra cosa es que vayas Poquito a poquito Poquito a poquito Porque no sé dónde va a parar O sea, no me ha dejado espacio Así de claro O sea, eso no es forma de cerrar Me va a poner Y es que además eso Luego esto Y me meten a mí la apelización Voy a poner desde mi coche Y yo pues bueno Voy por aquí Va cerrando Me va cerrando Es que había el hueco justo Y recuerdo que tienes que dejar El hueco para un coche Tienes que dejar Hueco para un coche Y sigue cerrando Ya ves Estoy Y sigue cerrando Frenando Sigue cerrando Y dice Tienes que dejarme pasar O sea, el hueco para el pase No para adelantarte Sino para poder pasar Y no provocar esto Porque esto lo ha provocado él Y aquí mira como me deja El respawn De puta madre Me deja Pero de puta madre me deja A few minutes later Otro, otro, otro ¿No ves que tengo el puto coche ahí metido? Madre, madre mía Pero, madre mía Pero, pero que, pero ¿En qué cerebro cae esas cosas? Pero, ¿qué clase de...? ¿Cómo piensan? Venga ya, venga ya Es que no, es que no No, no The next day The next day No va a tener penalización No tiene penalización El otro ha hecho lo que le ha dado la puta gana Como un puto cerdo Le íbamos a pasar Pero tenía que cerrar Suma y sigue Suma y sigue Y yo soy el que tiene que guardar Siempre respetar todo Estoy harto de respetar Así de claro Porque yo respeto Pero ellos no respetan Y cuando tengo errores Me crucifican Moments later Pero la gente ¿Cómo puede ser tan retrasada? Tío, es que Es que da asco Es que da asco verles Es que da asco verles Claro que sí La pelea A few minutes later Pero que Pero que salirme de los putos límites Que salirme de los putos límites ¿De qué coño vas? O sea, esto no es serio Esto no es serio Esto no es serio Mira tu puto lado de la trazada, cabrón Es que lo sabía Venga, hay otro golpe A ver, penalización va a tener A que no va a tener penalización Dos veces me ha dado Dos veces me ha dado Y no tiene penalización Me ha dado dos veces Dos veces y no tiene penalización A mí me ha dado por menos Y no va a tener penalización Evidentemente El próximo día A few inches later Ya verás que cerrada va a hacer No, ya no lo puedes hacer Mira el de atrás Mira el de atrás Eso es penalización Ha sacado todo el coche Ha sacado todo el coche Eso es penalización En perno y penalización Moments later O sea Pero venga coño O sea Tanto que Claro que sí Claro que sí Tanto que meteré el coche Lo tiran Y no Esperáis que no hacen nada O sea Es que yo alucino Yo alucino Se estaba quitando una penalización Por eso le he alcanzado aquí No he sido guarro Y me he pegado todo lo posible Es que me he subido hasta la hierba Para no tocar Y dejarle espacio Para dejarle espacio Lo que va a hacer él ¿Qué va a hacer él? Sigue su trazada Recta Va hacia mí O sea Yo ¿A dónde coño quiere que vaya? ¿A dónde coño quiere que vaya? Y sigue ahí Y no contento Todavía me va a dar otra más Que es una tontería como una casa Pero es que Que no deja espacio Hay que dejar un espacio Entre coche y coche A ver si le es entre la cabeza Esas cosas Porque es alucinante Aquí tenemos a Bruce El tiburón O sea Tiene Distancia Más que suficiente Bueno Ahora con este Ya le va a tomar lo peor Tiene que más Más que suficiente Más que suficiente Toquecito Pues vale Yo he seguido mi trazada Penizaciones ¿Penizaciones? No hay penizaciones Bueno Aquí está la maniobra O sea Aquí no se me ve Pero yo Por la frenada Mira lo que No es que alargue Es que es mi frenada ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Eh Hay Tres toques ha habido No ha tenido penalización Lo voy a volver a poner No, justo quedaba ahí Yo Aunque no me haya ganado Tampoco la posición O sea Y debo tener el coche delante Yo no hago eso Va al ángulo Va al ángulo ¿A dónde Que el tiburón Y me ponga yo? O sea Que me ha dado Tres toques Y no la han penalizado Tres toques Uno Dos Tres O sea Ha pasado olímpicamente De la trazada Yo es que no lo entiendo Y no la han penalizado No han metido ni la penalización A mí por un toquecito Por detrás Leve Dos segundos Me meten Le ganan al sitio La posición Pon Cierra Eh Tienes Repito Hay que dejar espacio Cuando tenéis un coche ahí Lo sabía Es que lo estaba pensando Dice Me van a meter una penalización Pero una penalización Cinco segundos El tío se ha pasado Por el forro de los cojones Se ha ido largo El tío se ha ido largo Y luego ha querido volver Como le ha dado la puta gana En serio Puta penalización de mierda Ya Esto Venga Tres segundos más Que sí hombre Venga Tres segundos más Y ahora Solo medio segundo Eh A que no le pelizar a este A que no le la pelizar Ha sacado a este Menos mal Menos mal Ni se te ocurra Ni se te ocurra tocarme La que está liando el solito La que está liando Pero eh La gente está ciega O La que está ahí Nos vemos Y el Rayan esto tal vez la ha liado Otro también, o sea ¿La han penalizado a Rayan? No, no padre, o sea Se ha cargado en la En el satélite al Al que era, al MICE Creo que era Y tampoco, sin penalización El Birney, menos mal Otra penalización, menos mal Eh, ya digo, voy a ver la repetición Porque tela